Bienvenidos una semana más a Cota Abierto. Pocos son los aficionados a la pesca que se atreven a hacer sus salidas en pleno invierno. Y los que lo hacen es sobre todo al lucio, como veremos hoy en este pantano de Cijara. Vemos el sumario y comenzamos. Hoy en Coto Abierto nos vamos hasta el pantano de Cijara para pescar barbos, lucios y bases en pleno invierno y con mucho frío junto a grandes aficionados. Están picando a los piquis abajo, muy despacito, muy despacito, ¿vale? Además conoceremos el plan de erradicación del muflón en el Parque Natural Tajo Internacional. Por último sabremos más sobre la afición a los palomos ladrones. Desde bien temprano, con mucho frío y una densa niebla, estamos a orillas del pantano de Cijara para intentar pescar lucios y barbos junto a David, Juan y Javier. Tres buenos aficionados y conocedores del embalse, venidos desde Castilla, La Mancha y Madrid. Con todo ya listo, nos dirigimos primero a la zona de la presa. Que parece ser donde los peces están más activos a estas alturas del año. En esta zona, nuestros protagonistas están pescando muy a fondo, a profundidades de hasta 30 y 40 metros. No es pronto todavía, yo creo. Si es pronto aún, por lo que habrá que tener paciencia hasta que se activen los peces, mientras observamos algún señuelo curioso. Juanito, le estoy dando un poquito de luz, porque tal y como está el día así nubladito y tal, yo creo que abajo pescando a 30 metros como estamos pescando, yo creo que algo de luz cogerá y, quién sabe, lo mismo damos con la técnica. Vamos a intentarlo ¿no? Ya que hemos venido. Seguimos intentándolo. Pero nada, ninguna picada, solo algún toque en la caña de Juan. Vaya dos toques, hemos tenido una picadita al piqui, pero como vemos no está rasgado, o sea que ha sido picada de barbueno de lucio. Vamos a ver si vamos con él y yo me muevemos a enganchar, a ver si se deja. Al rato, ya cuando empieza a calentar un poco el sol, tenemos la primera picada del día. Bueno, la primera captura del día. Bueno, espérate que todavía no hemos visto el morro niño. Déjame el higri, Javi. Uuuu, no estoy menos tardado. Está inflando ¿no? Pues nada, hemos lanzado y hemos dejado un día el piqui, iremos con una recogida super lenta, dejándolo caer de vez en cuando. Pues bueno, le hemos hecho picada primero del día, a ver si... Vamos a sacarle un poquito el aire, que le hemos subido un poquillo rápido. Vamos a ver si quiere enseñar alguno más acompañándole. Tres kilos y medio. Apreta en el medio. Se enfoca solo. Ya está. Guardando. Otra cosa es que se vaya para abajo, ¿sabes? A continuación seguimos con la jornada de pesca en Cijara, pero antes conocemos el plan de erradicación del muflón en el Parque Natural Tajo Internacional. La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un plan para erradicar el muflón en el Parque Natural Tajo Internacional. Como hace un año o algo más, la dirección del Parque Natural del Tajo Internacional detectó la presencia de muflones en los terrenos libres del parque. Como dentro de su planificación tiene la obligación de velar porque no se introduzcan especies que no sean naturales de la zona y esta es una de las que no es, pues se puso en contacto con este servicio para tomar medidas al respecto. Y entonces nos hemos puesto a trabajar de manera conjunta para llegar a una solución y teniendo en cuenta que según la legislación de caza de la Junta de Extremadura no se pueden introducir especies sin autorización y que además la ley de biodiversidad a nivel nacional te dice que cuando haya introducciones que sean ilegales o accidentales, de especies que no sean naturales, hay que, estas especies no pueden tener aprovechamiento y además hay que tener la erradicación, es el motivo de esta resolución. Hay que recordar que el Parque Natural Tajo Internacional tiene una extensión de 25.088 hectáreas y se reparte en los términos municipales de Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Membrío, Salorino, Herreruela, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarzala Mayor. Lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar las acciones que los cotos privados de la zona o los cotos sociales hacen normalmente y es en esas acciones cinegéticas, sea una montería, sea un otro tipo, ellos tendrán la obligación de abatir los muflones que vayan entrando. Además hay otras medidas que se pueden tomar adicionales como serían por ejemplo hacer recechos selectivos por personal de la finca, recechos que no se pueden comercializar y además hay que tener la precaución de que los trofeos que salieran de todas esas acciones no serían tampoco comercializables, no se podrían homologar. El plan de erradicación se aplicará solo en los terrenos cinegéticos ubicados en el interior del Parque Tajo Internacional y permanecerá vigente hasta el 2014. Lo que también es importante reseñar es que estamos hablando de una especie que no es natural en el Parque Natural del Tajo Internacional pero es una especie cinegética que está reconocida en la orden de veda de Extremadura, es decir, anualmente en Extremadura se vienen abatiendo legalmente entre 500 y 800 ejemplares de muflón en fincas normalmente privadas y cerradas. Continuamos la jornada de pesca en el pantano de Cijara intentando capturar barbos y lucios. Javier, están picando a los piquis abajo muy despacito, muy despacito, ¿vale? ¿Pegados al fondo o qué? Sí, pegaditos al fondo y muy despacito. ¿Pero cuántos metros hay ahí? Yo mi sonda me marca 45. De nuevo es Juan quien vuelve a tener otro toque. ¡Uy, va! ¡Otra picada, niño! ¡Otra picada! Al rato, tanto Juan como Javier hacen varios cambios de señuelos. Con las hondurantes has probado, Javi. Con las hondurantes has probado ya. ¡Gracias! 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 Como suele pasar, los cambios dan resultados y es Juan quien vuelve a tener una picada. Pensaba que era un Lucio por la manera de picar, ¿sabes? Mira, estos granitos son típicos de las fresas, pero no en estas fechas. Bueno, otra vez con el mismo pique de antes, ahora ha picado, ha dado un par de picotacillos, pero así se ha metido el pico hasta dentro. Vamos a por más. Otra vez ha picado profundo, recogida ultra lenta, dejándolo caer. Vamos a ver si hemos dado con el kit de la cuestión o no. Pensaba que era un Lucio, ¿sabes? Por la manera de picar, pero... Claro, así ha pasado que tenía el pique y la garganta, mocha. Estaba tuerto, tío. Tenía un ojo jodido, sí. Tenía un ojo fastidiado. Tras un rato más pescando cerca de la presa del pantano de Cijara, en la que hemos tenido dos picadas de barbos, decidimos cambiar de zona y nos dirigimos hasta Lechosa de los Montes, para comprobar si allí están más activos los peces. ¡Gracias! ¡Gracias! Enseguida volvemos al pantano de Cijara, pero antes conocemos más en profundidad la afición a los palomos ladrones. Ángel Barroso, de Jerez de los Caballeros, es aficionado al palomo ladrón desde que era un niño. Hoy en día tiene en su palomar a tres ejemplares excepcionales. Un palomo ladrón posee un temperamento inquieto y fogoso, una disponibilidad incesante de perseguir y apresar en su cajón a cualquier congénere ajeno a su palomar. Bueno, pues esta afición viene de cuando era un crío. En el pueblo era raro, en la casa donde no había un palomar, y yo he seguido con la afición hasta la fecha. Hace como unos treinta, treinta y tantos años unas veces he tenido más palomas, otras veces he tenido menos. Me ha gustado siempre la cría. Y ahora pues me dedico lo que es al ladrón palomo de celo. No tengo muchas palomas porque es una modalidad que no necesita tener muchísimas palomas. También hay que tener en cuenta que no afecta a los vecinos. Tiene que ser un palomar discreto, que tú con un par de palomos en celo, pues disfrutes de ellos. Y es de lo que se trata la afición, de poner los palomos en celo y enseñarlos a que traigan la hembra a su palomar. El palomo de celo o palomo ladrón es una modalidad de colombicultura que trata de tener al palomo la mayor parte del año en celo. Entonces lo acostumbras a ese pichón, lo tienes volando a ese pichón, lo acostumbras a un cajón, le haces un par de posturas en el cajón que incuben, se le tiran los huevos y una vez que ya el palomo está acostumbrado siempre cubre a la paloma dentro del cajón. Es una de las finalidades, que no la cubra en el tejado ni en otro palomar, que la cubra en el cajón. Entonces lo tienes en celo, yo no suelo tenerlo suelto, lo suelo volar X horas al día, tampoco todos los días. Y entonces lo que se trata es de soltarlo y que él busque a una hembra, a una compañera para traerla a su palomar. Lo que se trata, por lo menos en mi manera de ver esta afición, es capturar la paloma cuando yo estoy con los palomos. A mí no me sirve de nada tener al palomo suelto y que cuando yo venga pues tenga una paloma. A mí lo que me gusta es verlo, si coge más bien y si no pues no va ni un pelo. Los cajones suelen ser unos cajones pequeños, suelen estar oscuros y yo la única trampa que le tengo es la trampilla. Que cuando entra lleva un sistema de una cuerda, suelta la cuerda, baja y la queda atrapada. Después tengo este sistema porque hay días que lo suelto y pues me tengo que ir por lo que sea. Y el palomo está suelto pues le quedó un sistema que cuando el palomo entra ya no vuelve a salir. Con lo que no está continuamente suelto el palomo porque creo que no es bueno para el palomo que esté continuamente suelto. Hay palomas que entran con él, torreras que son las palomas rabías que es lo que tratamos de capturar. Entran, si no está la trampilla entran, comen y se van. Pues para esta afición es muy difícil tener un buen palomo y es muy fácil estropearlo. En este caso tenemos un palomo que se llama jade, es un cruzado de gimnense y tiro y imperche. Es un palomo mediano. A mí las características que tiene de vuelo es que vuela con el cuello alto, vuela con la cola un poco arqueada. Y aparte de ser un ligón, porque es un ligón, pues es muy bonito en el cielo. Para palomo ladrón no vale cualquier palomo, porque hay palomos que son picones, hay palomos que van muy ligero de celo, hay palomos que se meten en el cajón y no salen, hay palomos que vuelan y no tiran al palomar. Entonces para conseguir un buen palomo de celo es muy difícil. El buen palomo ladrón tiene que ser un atleta, tiene que ser un palomo que vuele muchísimo, tiene que ser un palomo que sea meloso, que no le pegue a la hembra, que no la toque. Y por supuesto tiene que ser un palomo que no se pose en ningún otro palomar, porque claro, si se posa en otro palomar es carne de cazuela. El fin de esta afición es estar en contacto con los palomos, con los animales, con la naturaleza, y volarlo y la satisfacción es de que acarre a una compañera y verla entrar en el cajón. Cómo la encierra, cómo liga el palomo. Como la�a por el sol Alíbe cuánto te quiero, alíbe, alíbe, por ti me muero. Alíbe, alíbe, por la mañana, alíbe, alíbe, vuestra temprana. Para que yo no te vea, murallas quieren ponerme Para que yo no te vea, por los pesos de los montes Abre mis ojos, perea Alive, alive, cuando me quiero Alive, alive, por ti me muero Alive, alive, por la mañana Alive, alive, rosa temprana La mío con aflicción Toda la cosa chiquita La mío con aflicción Continuamos en el pantano de Cijara En una jornada en la que, de momento Solo han picado los barbos Esperemos que cambie la suerte En esta nueva zona de Lechosa de los Montes Aquí, los que están más activos son los bases Una zona que me gusta mucho pescar son los pilares Porque así con el frío pega el sol y eso se calienta Y toda la zona alrededor está de algo más calientita Que alrededor, ¿sabes? Y siempre, siempre he tenido suerte Siempre que he lanzado un pilar Lo dejas caer lentamente Y es increíble, ¿sabes? Pero, vamos, y son fastas, son las picadas A ver si hay un poco de suerte Y el lanzar y ¡pumba! Por esta zona Nos encontramos con un valiente pescando desde Pato Tras la primera picada del BAS Javier cambia de técnica Vamos a pescar alguna técnica Finés Lo que es el Drop Shop Y para mí el mejor señor de Drop Shop Desde luego la Curly Tile Color Green Pumpkin De Zoom Para mí lo mejor que hay Para la pesca del Drop Shop Así en vertical, en pilares y demás Con este nuevo señuelo Javier tiene una picada Pero no lo engancha Ahora de nuevo es Juan Quien clava un pez Y esta vez sí parece un Lucio Mientras, Javier continúa sacando bases Es una técnica que me gusta mucho Dejar el plomo en el fondo El hilo bien tensito Y en vez de mover la punta de la caña Mover el hilo Y le transmites todo el movimiento al vinilo Por lo que empieza a coletear Y para esta técnica La Curly Tile, como te he dicho antes Para mí, ideal Se mueve la cola Llama la atención a los peces Y es mortal Como dice mi buen amigo Juan Carlos Valcuente La técnica no podía ser más efectiva Porque Javier tiene nuevas picadas Pues si, pero puedes ver con la zona Y aquí está Y también hay otra cosa ¿Qué pasa con la caña En el fondo? Y aquí está Entonces, en final Yo tengo la cuesta Y aquí está 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 ¡Gracias! Y como siempre, captura y suelta. Juan también consigue capturar algún Black Bass. Y con él, damos por concluida una fría jornada de pesca en el pantano de Cijara. Una jornada en principio de lucios y barbos, pero que a última hora nos ha sorprendido con los Black Bass. Ah, tiene que ir, el señor te coge a ti. ¡Pédale, es su gran elan! ¡Gracias! El sábado 12 de febrero se celebrará el 14º Campeonato de Extremadura de Perdiz con reclamo macho en Miajadas. El 19 de febrero se celebrará una montería solidaria en el Coto de Campillo de Deleitosa. El objetivo de esta montería es obtener recursos económicos para la compra de alimentos que la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura les hará llegar a través de una caravana habilitada para este fin. Los puestos ya están a la venta. La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura les hará llegar a través de una caravana habilitada para este fin. La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura se celebrará la Coto de Extremadura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La semana que viene volveremos a estar con todos vosotros para compartir más jornadas y seguir conociendo nuevos personajes de la caza y la pesca en Extremadura. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.